¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! Otra vez, después de tanta loquera. Sí, algo así. Salimos de compras, seguro íbamos por una cosa, como siempre. Y trajimos, como siempre, todo el supermercado, todo el club, un buen de cajas. Medio supermercado, dice Abril. Trajimos un buen de cosas. Según, únicamente íbamos por esto. Únicamente. Según. Es mi nuevo bote de proteína, porque ahora sí ya lo necesitaba bastante. Y... Según. Según. Ya por fin lo trajimos. Pero, andando por ahí, pues nos aumentamos más cosas, las trajimos y llegamos a comer. Y ahora sí, después de comer, después de comer nos dispusimos a... Miren qué desastre. ¿A qué nos dispusimos después de comer? A jugar. Ah, sí, es que jugamos en la maquinita. Bueno, jugué con los niños un rato y ellos jugaron mientras en la tablet. Y ahorita subimos, Julio y yo, dejenles enseño. Subimos a que Julio escombrara su ropa. Nuevamente, con lo que era el método maricondo, porque ahora sí, él me lo pidió. Le dije, ok, lo vamos a hacer, pero tienes que aprender a doblarlo como es. Y bueno, ahí está. Ya ven. Estos son uniformes y playeras. Abajo, playeras y ropa interior. Y abajo, ropa de tapar. Chalecos, chamarras, sudaderas, suéteres y ropa grande. Ropa, sí, grande. Que ahorita le queda grande, pero que ya le va a quedar. Y bueno, él hizo por escombrar su escritorio para subir sus regalos de Reyes Magos. Ya aquí quedaron. Y en eso me tomé prácticamente todo lo que restaba de la tarde. Ahorita ya es la tarde-noche. Pero entre medias, entre eso, lavé estas tres cobijas. Que, bueno, pues estamos en tiempo de invierno y se van ensuciando y se van necesitando. Entonces lavé estas tres cobijas. Se está lavando más ropa. Yo no tengo donde más tender. Entonces tengo que disponer del barandal. Y ellos ahorita van a ver una película con una botana. Pero yo lo que voy a hacer es coser ahora sí las cortinas. Porque vean mi pobre cocina. Todo el mundo nos veía y puse unas cartulinas, ¿verdad? Y bueno, mientras ellos ven ahí película, voy a ordenar esto. Adiós. Y me voy a poner a coser las cortinas. Porque ya es justo innecesario. Porque aparte hoy... Ay, ¿dónde pongo esto? Aparte tenemos un desastre. Que ni vean, ¿eh? Un gran, gran desastre. A ver, traje este para acá porque voy a vaciar en mi bote pequeño, en el bote de proteína pequeñito. Voy a vaciar tantita, unas 30 porciones. No, unas 15, 20 porciones. Para ponerlo por acá y cuando traiga el otro, ver dónde también lo pongo porque no hay lugar. Pero bueno, mientras entonces, como les digo, voy a coser las cortinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se juntó mucha ropa en estos días de, pues, festivos. Y ya, o sea, si no la lavo, se sigue juntando. ¿Y pa' qué quieres? Ya se mancó el vinagre. Tengo que comprar más. Listo. Va ahí. Esto lo voy a poner aquí. Y cuando salga esta, esta la voy a poner ahí y la voy a llevar a tender. Voy a poner un poco de vinagre. Pero lo voy a meter porque como hace frío, se puede apestar. Voy a poner ahí. Y a seguir. Hola, hola. Update. Estoy tratando de poner un poquito de orden por toda la casa porque como se habrán dado cuenta, es un desastre. Y, bueno, ahorita antes de acostar a mi hijo, puse un poquito de orden en su recámara y también en la de mi hija. Y bajé. No se quieren entrar cómo está la mesa. Pero, entre esas cosas, muchas cartitas de mi hijo que le da a mi hija y que quiere guardar. Entonces, tenía ya este topercito en su recámara. Lo he usado, o sea, lo estaba usando para otra cosa, para guardar cositas. Cositas que traigo aquí, muchas de las que traigo aquí. Pero, le volví a mover las cosas y ya no es necesario. Entonces, dije, ah, pues, ese se lo pongo para las cartas, precisamente. Pero lo que hice fue, como es este, reutilizado de unos alimentos congelados que compramos. Para que no se viera así, la caja nada más ahí con las cartas y ya feo. Ya acabo de poner este. Así para que, para que él vea y sepa lo que tiene. Y, bueno, lo vamos a poner aquí. Pero son muchas. Muchas, 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 muchas. Y, bueno, yo no pude terminar las cortinas. Pues, precisamente porque me puse a dar de cenar. Y, luego, pues, a esto, ¿no? A la escondrada. Entonces, sí, ya no me dio tiempo de eso, pero no importa. Ya mañana, ahora sí. Y ya mañana regreso a clases. Y, bueno, salió una de polvo. Que no se imagina. Por eso la estornuladera. Y también ya tendí toda la ropa que había echado a lavar. La tendí por toda la casa porque no tengo espacio. Pero ya está toda tendida. Y, ya. Ya se lo puedo poner en su cuarto. No se ve tan mal. Ya no se lo pego así, aventado. Listo. Y lo demás que salga va a ser, pues, cosas para regalar. Y para tirar. Pero, pues, ya. Ahí vamos avanzando en la escombradera. Y ya ahorita, no sé. Es que me falta escombrar sus útiles que tienen ahí en la reja. Y quería, quería otra vez hacer rosca. Porque no me quito la curiosidad de que no me salió. Entonces, bueno. Quería hacer eso, pero hay muchas cosas que hacer. Mucho que hacer. Mucho que escombrar. Mucho que limpiar. Ay, no sé. Este fin de año se estuvo lleno de pendientes y de cosas y así. Sí, pero bueno, ya. Ahorita les cuento qué más o ya mañana. Mañana inicio de clases otra vez. Nights. Ya, basta. Ya me voy a ir a acostar. Es la una y media de la madrugada. Y mañana es día de clases. Bueno, hoy es día de clases ya. Pero, ya no hice la rosca. Porque mañana nosotros no partimos rosca con nuestros familiares el día de antier. Porque la verdad, pues, es como un poquito imposible. Porque no está mi esposo. No estaba, tenía trabajo. Y también, pues, la familia. Trabajo, ¿no? Y a pesar de que mañana hay escuela. Ya la vamos a poder partir mañana. Entonces, ya no voy a ser la mía. Este, porque acaban de cambiar los planes. Ay, perdón. Es que hace muchísimo frío. Acaban de cambiar los planes. Entonces, la vamos a partir mañana. Y, entonces, hoy hice otras cosas. La prepararé otro día. De hecho, había dejado aquí listo para empezar a hacerla. Pero ya no. Entonces, por mientras voy a guardar ese contenedor. Pero les quería platicar entre las cosas que habíamos comprado hoy. Que les platiqué hace rato que vamos por una cosa y nos traemos media tienda, media supermercado. Y entre esas cosas, precisamente para la rosca, lo que compré fue que no tenía y que andaba buscando desde hace mucho. Porque se me ofrecía ralladura de limón y se me ofrecía ralladura de naranja para otras preparaciones y no tenía. Entonces, lo que me traje fue este rallador que yo no tenía. Es el de las cáscaras ralladura para... De cáscara o no sé cómo se llame. Se llama rallador, pero... Bueno, rallador chiquito. Que alcanza a rallar la naranja y el limón. Entonces, ya lo traje. Por fin. Y me traje un batidor barato. Un batidor de globo barato. Porque la verdad, si lo uso, lo usaré muy poco. Porque muy pocas veces hago capeado o muy pocas veces hago como pastel beso de ángel o pelo de ángel. No sé cómo se llama. Pero rara vez lo preparo. Entonces, si es eso, si llego a preparar, tener un batidor de globo para incorporar lo que es la yema a la clara. Y salga, ¿no? Pero bueno, les voy a quitar la etiqueta. Ya es lo último que hago. Me subo mis cosas y ya a dormir. Porque ahora sí ya me pase. Y ya basta con el frío. Porque está haciendo muchísimo, muchísimo frío. Mañana sí, a fuerza, tengo que terminar estas cortinas. Porque las tengo que poner. Porque mañana viene la familia. Y para que se vea bonito. Porque así como que con mis cartulinas, pues no se ve tan bonito, ¿verdad? Y sí, ya. Mañana temprano me levantaré a bañarme, a arreglarme y a llevar a los niños a la escuela. Y ya. Bueno, y otra cosa que ya no les platiqué que hice, que se me olvidaba. Es que le forré una libreta a mi mamá. Porque mi mamá luego escribe cosas de lo que a ella le gusta. Ella fue la que me enseñó lo de la cosmovisión maya. Ella fue la que me enseñó. Ella, para recordarse de cosas o así, de las cosas que va aprendiendo, pues va anotando. Y le forré una libreta. Para que tuviera. Porque luego se le acaban las libretas. Y trae cualquier libreta y a mí me da ansia. Yo digo, ay, mami deberás traer una libreta así bonita, forrada. Sí, que sí, que sí, que sí. Y pues no, ¿verdad? No lo hace. No la forra, no la compra. No sé. A lo mejor no le da como ganas. Entonces se la forré, le puse su nombre y ya. Para dársela. Fue otra de las cosas que hice. Que ahorita... Pues antes de ahorita. Este huele de sueño, huele de frío. Otra cosa que compré fue esta crema. Que de hecho, que sí me gusta mucho. Y que ya había usado un bote completo anteriormente. Esperaba comprar la de el Sam's porque estaba más grande. Por un costo más exilio, pero no hay. No hay y no hay y no hay y no hay. Solo la huecochilla de Abetex. Y pues esa no me gusta. Esta me gustó, me gustó mucho. Solo que tuve que comprar esta más chica. Y pues ni modo. Fue lo que hubo. Este, pero ya luego, luego la compré y me puse. Y me encanta. Me encanta. Este, tengo aquí un super mega desastre. También igual como tenía allá abajo. Justo todo ha sido por tiempo. Porque no estaban otras cosas. Pero ahorita me... Pues tendría que poner a doblar ropa. Pero yo no lo voy a hacer. Porque si no me voy a ir mañana en vivo. A dejar a los niños. Y pues no, ¿verdad? No me quiero ir tampoco en vivo. Lo haría, pero al llegar tendría que dormir. Y no, porque tengo que hacer la cortina por lo menos. Y pues ya, sacudir, barrer y trapear mínimo. Para que esté un poco más decente la casa. Para las visitas. Y si, pues si mínimo. Si no puedo hacerlo todo. Pero si, ya. También me queda poner a editar, pero no. Vuelvo a la misma. Me tendría... Me tocaría irme en vivo. A dejar a los niños y ya basta. Entonces, bueno. Ahora sí. Es todo. Y nos veríamos mañana. Buenos días. Hoy es miércoles. Regreso de vacaciones de invierno. Guadalperre. A la escuela. Ya están los chicos en la escuela. Ya ando por acá. Ya metí a lavar mi ropa. Ya limpié la arena de copo. Ya desayuné. No he almorzado. Porque me toca más al rato. Me toca seguir lavando ropa. Y seguir acomodando. Como les dije, seguir terminando las cortinas. Porque no las terminé ayer. ¿Qué? ¿Qué? Y sí, bueno. Sigo acomodando porque, pues aparte de que va a venir la familia, estaba un desastre. Un de verdad desastre. Un verdadero desastre. Entonces la casa estaba súper, súper, súper desacomodada. Tengo cosas por todos lados. De todos lados, por todos lados. Y, pues eso no. Como que cuando tienes más cositas chiquitas desacomodadas. Es como que más difícil acomodar. Bueno, no más difícil, sino más tardado acomodar. Porque hay que llevar. Bueno, por ejemplo, yo hago grupos. Esto es de subir. Esto es del frutero. Esto es de las medicinas. Ajá, todo eso. Así hago grupos. Y esos grupos, luego los voy acomodando. Ya la casa quede, pues, acomodada. Y, pues sí. Bueno, me toca lavar muchos trastes. Me toca terminar de... Ay, ya me cansé. De coser las cortinas. Tender la ropa. Barra de traper. Y ya de regreso, me toca lavar baños. Para que puedan estar bien, bien limpios. Bien, bien limpios. O sea, que huelan súper rico. O sea, recién, cuando recién los lavas. Y que huelen hacia jaboncito. Pues así. Y... Ya acabó la lavadora. Ay, ¿qué creen? Les iba a contar. Me está empezando a dar un resfriado. O sea, en la mañana me sentí que en la garganta así me dolía. Y dije, no, ¿por qué? Me tuve que resfriar. Pero sí, ya, este... Pues ya ando en esas. Ya ahorita me tomé mi vitamina C. Porque también para empezar... Ven que les dije que compré mi proteína. Ya me aventé todo el Guadalupe Reyes. Descansando. De gimnasio, de... De vitaminas, de dieta, de todo. Incluso... Ah, por cierto, me voy a pesar. Me voy a pesar. Nada más para ver. De verdad, el... ¿Qué me provocó el descanso Guadalupe Reyes? No lo hubiera hecho. Pero bueno, tengo la báscula aquí guardada siempre. Porque no la puedo tener afuera. Y además no me gusta tenerla afuera porque es en polvo y hay que hacerla limpia y limpia. Entonces es mejor la limpio cuando me voy a subir. Y... Y ya. Listo. Y la vuelvo a guardar en su lugar. Aparte, no nos subimos. O sea, yo me subo a veces cada semana, a veces cada 15 días. Pero cuando subo a los niños o mi esposo o mi mamá se viene a pesar, pues ya la saco. Y pues ya nos pesamos todos y ya la vuelvo a guardar. No tiene chiste que esté afuera. Entonces la tengo que guardar. Dejenme voy a pesar. No te lleves. Sí subí. Ahorita vamos a ver cuánto subí. Dejenme. Pongo aquí el récord. Pero... Sí estaba... Yo creo que subí como medio kilo. ¿Qué va? No, pues no. Muy mal. Sí subí de peso. Pero bueno. Ya es lo de menos. Ya ahorita empezamos súper bien. Y no voy a empezar a ir al gimnasio como tal porque yo voy al gimnasio en un servicio público. Y todavía no está en funciones hasta febrero. Entonces hasta febrero vamos a empezar a ir. También a lo que es natación porque igual es en el mismo servicio público. Entonces pues no. No vamos a ir hasta febrero. Pero sí. Lo que es dieta y ejercicio aquí en casa pues ya lo voy a empezar. Pero lo otro no. Y a ver cómo me va. Bueno. Subí de peso. Ahorita les digo más o menos cuánto. 800 gramos. Subí 800 gramos. Es mucho. Bueno. Ahora a ver en cuánto tiempo los bajo. Pero sí. Todavía toca la rosca de hoy. Y los tamales de febrero. Y el 14 de febrero. Y todo eso. Pero lo importante no es esos días. Sino todos los demás días. Entonces tengo la esperanza. Firme esperanza. De que esto va a cambiar. Y sí. Bueno. Ya me voy a poner las laburas porque si no me quedo aquí platicando. Y no hago nada. No. 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 Yo. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!